¿Duba? Ya sé quién eres, cobarde. Te arrepentirás por todo lo que hiciste. No. No hay manera de que sepa que soy yo. No puede. ¿O sí? Tengo un firewall. No. Tiene que estar bromeando. Eso es. No. No me voy a dejar. Pues, este cobarde... ...te hará que le pidas perdón, tonto. Toma esto, gordo. Nolan, ¿todo bien allá arriba? Sí. Hace un poco de tarea y es muy divertido. ¿Tarea? ¿Divertido? ¿En serio quieres que suba y...? No, déjame. Tengo cosas que hacer, papá. Pero, ¿dónde... ¿Dónde está mi pluma, Jed? La puse aquí antes de salir. Ya no lo soporto. No se saldrá con la suya esta vez. Prepárate para morder el polvo. No, Alan. Todo está muy tranquilo allá arriba. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy separando los átomos del fijador de mi mamá. Está bien, hijo. Diviértete. Solo dame mi pluma, Jed, y nadie saldrá herido. Devuélveme mi pluma, Jed, o te arrojo estos nachos en tu rostro. Voy a contar hasta tres o tendré que llamar al alguacil y a su equipo. No me hagas enojar. Vayamos a dar un paseo en el camión. Te enseñaré algunos trucos del negocio. Genial. Recuerda, en este negocio del drenaje, la marea y el tiempo no esperan a ningún hombre. Sí, sí, sí. Estas son las cosas que debes saber y cuando lo hagas, algún día será tuyo. ¿El camión? No es tu... Pendo y maravilloso hijo. ¿El negocio? Claro. Lo siento. Entiendo. Vámonos. Ese sitio del shrederman es una estúpida caricatura que es un tonto que no tiene vida propia en la escuela. ¿Sabes quién está detrás de eso? Sí. No, no lo sé. Pero cuando lo sepa... Ah, está bien, está bien, pero no te enojes por eso. Las pequeñas personas siempre se quieren vengar con personas grandes como nosotros. Bubba, ¿los tienes cerros? Sí. Míranos. Yo soy rico, apuesto, listo, y tú... saliste a tu madre. Incluso Papá Urso está elaborando un plan para engañar a toda la ciudad. Sí. Qué bien. ¿Ah, sí? Sí. Generosamente me ofrecí para restaurar la vieja planta de agua que está en el lago. Y una vez que tenga el apoyo de la ciudad para mi falsa misión, pondré en marcha mi verdadero plan. Un plan que me dará acceso al lago. Ese lago podré usarlo para mi propio uso. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí. No, no, no entendí. Lo que importa es que entiendas que tu viejo está construyendo una dinastía de drenaje que llega hasta los confines del mar. Y un día, un glorioso día, cuando alguien escuche el nombre de Big Tee, pensarán en el mal. Sí, el mal. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Asegurarnos. Vamos a garantizar que el contrato nos lo den a nosotros. ¿No nos meteremos en problemas si arrojamos eso aquí? No. ¡Clari, sí! ¡Qué bien! Ojalá fuera tan listo como tú algún día. Así es, hijo. Sigue esperando. Vamos. Vamos. ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, como ya todos saben, Boba Bixby fue suspendido por dos días por los no muy lindos incidentes que aparecen en el website de las reglas Shredderman. No se emocionen mucho, niños. Shredderman sacó a Boba como lo prometió. ¿Sí? Señor Rick, ¿todos piensan que usted es Shredderman? ¡Sí, sí, sí! Ya llegó la hora de decirles la verdad con música. Shredderman, Shredderman. Shredderman te está observando. Shredderman enseñará al mundo todo el mal que pueden hacerle. Mostrará al mundo su plan malévolo y expondrá su plan así de simple. Si lastimas a las personas, se los aplastará como un muñeco de barro. No, chicos, no tengo nada que ver con ese asombroso website. Pero usted sabe quién es Shredderman, ¿cierto? Pues creo que Shredderman lo define mejor cuando él o ella dijo, Shredderman somos todos. Suena como si dependiera al sujeto. No, pero si alguien en algún lado estuviera observándome, cambiaría mis hábitos y sería más lindo con todos. La bondad es buena, chicos. Recuérdenlo. Adiós, la bondad es buena. Sean gentiles. Oye, Nolan. Dígame, señor Green. Sabrás que a todos los maestros nos pidieron que diéramos los nombres de los estudiantes que no estaban en el descanso ese día. Eres muy bueno con esto. No, Shredderman. Relájate. No dije tu nombre. Ay, señor Green, no soy Shredderman. De acuerdo. Como digas. Bueno, mire, es hora del almuerzo y no querrá que falte otra vez. Está bien. Oye, Nolan. Tienes una semana para entregarme tu proyecto. Y no me has dicho sobre qué es tu proyecto. Porque toda la metamorfosis sobre el pensamiento detrás de la evolución de la hipótesis... No tengo salida. Me recordó a... ¿A mí? ¿Yo, Nolan? ¿Vas a hacer un proyecto sobre mí? ¡Ja, ja, 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 ja. Le darán la aprobación final para renovar la histórica planta de agua del lago. Va a haber una gran ceremonia donde el alcalde va a estar ahí y va a hacer un gran juja. ¿Juja? Sí. Verás, Bixby dice que quiere regresarle el lago a la ciudad y a cambio la ciudad le dará por su acción la tierra del parque, la cual él elogia diciendo que será parte de su nueva ecomisión. Bixby hizo dinero con los drenajes. ¿Desde cuándo se preocupa por poner plantas? Algo apesta. Ah, lo siento, es que eructé mi pizza. Algo está mal con el plan del lago, papá. ¿Qué tal si el sistema de restauración daña el lago? Bueno, Nolan, él tiene muchos y muchos estudios que dicen que está perfectamente a salvo. Todo está aquí en los periódicos. Oye, Nolan, sé lo mucho que amas ese lago y también sé lo mucho que te desagradan los Bixby, pero aunque no lo creas, Bixby le está haciendo a esta ciudad un favor. Un muy costoso favor. Así que, Nolan, solo recuerda la primera regla del periodismo, es objetividad. Verás, tienes que mantener cierto... Nolan. ¿Por qué? Lo siento, lo siento. No es justo, es que hemos cuidado de este parque por años. ¿Y ahora será de Bixby? Alguien como Bixby ni siquiera deberían permitirle caminar cerca de él. No tiene responsabilidad para ello. No confío en él. La parte triste es que podemos gritar y llorar todo lo que queramos, pero la verdad es, Isabel López o Tina Atkins no pueden hacer nada para detener a Bixby de apoderarse de este lugar. Si, no, Bixby y el par... Seguro, Nolan. Es como él dijo. Isabel tiene razón. Nolan Bert no puede impedir que el lago caiga en las garras de Bixby.